Música 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 Hey Muy buenas a todos amigos de youtube, les salió Y como pueden ver nos encontramos en la Versión, bueno Estamos a la versión 3.4.3 La actualización que Salió anoche Hora de Puerto Rico, salió hace como Bueno, salió como a las 2 de la mañana Algo así, y me quedé despierto esperándola Porque sabía que iba a haber actualización Para verla nada más simplemente Y me llevé una sorpresa Buena, bastante buena Añadieron unas cositas bastante chéveres que son Las que les voy a mostrar ahora, las tengo por aquí Comenzamos con la Vacuna, que como saben es para Tratar la radiación, que es decir Cuando te comes algo podrido O cuando Entras en contacto con los zombies Las vacunas están por aquí, tienen ID Por si a alguien le interesa, 269 Como siempre van a tener la información En la descripción Y me sale alguien que está jugando en turn B Continuamos con las berries Se hicieron pues una variedad bastante interesante Se trata de El Amberberry El indigo El jade El rosset El teal Y el vermilion Estas son las berries, bayas Como le quieran decir En algunos países le dicen bayas No sé, como las moras Yo creo que moras Hay gente que le dice moras también Bueno, la amber tiene ID 270 La indigo tiene ID 271 La jade tiene ID 272 La rosset tiene ID 273 La teal tiene ID 274 Perdón Y la vermilion Que es esta que está aquí Vermilion Tiene ID 275 Como siempre pues La información está en la descripción Ya sé que ya lo dije Pero sé que hay veces que la gente me pregunta Y es que pues no miran la descripción Y ahí está La información Continuamos también con una cosita Que me sorprendió Que fue que pusieron La linterna Sí, la linterna Y miren esto Es algo que me gusta Me gusta como hicieron la transición Bueno, como lo hizo la transición Porque recuerden que el juego Lo he hecho de una persona Por ejemplo Puedo tener el arma Ah, se está haciendo de noche Tengo que entrar a la casa Ah Pum Me pongo la linterna con el 2 Que por cierto está muy bien hecha Al menos pues Se ve bastante bien Me gusta el enfoque que hace Es verdad Cuando tú alumbras con una linterna Algo de cerca Se pone así como blanco Cosa que se agradece muchísimo Y que se pueda poner en este espacio del 2 Le da una facilidad increíble Porque Como le digo Con el mismo botón No tienes que estar buscándola en el inventario Ah, como antes ¿Dónde está esto? Y ponérmela aquí Sino que ahora estoy ahí con la pistolita Pum, 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 pum Disparo, disparo, disparo No veo que estoy haciendo Prendo la luz Y pum La linterna tiene ID 276 Y otra cosita que añadieron Es esto que es La ya famosa herramienta Para Para mover los carros De hecho vamos a Vamos a ir en busca de los carros Miren Esto es también algo que quería mostrarles Algo que está muy chulo Esto es Que se añadió también Un Un Creo que lo leí por aquí ¿Dónde está? Madre mía Pues se añadió un nuevo modelo A los árboles de las berries Parece que fue en la versión anterior No estoy seguro Pero sé que se añadió Pues esto Corríjanme Alguien que me ponga en los comentarios Si esto ya estaba O si es nuevo Que son como el nuevo modelado Que tienen los árboles de las berries Está bastante chulo A mí me gusta Continuamos también Que se Se redujo la Dispersión de las balas Cuando estás Arrodillado O Tirado en el suelo Lo cual se agradece Ah si mira Aquí mismo Se mejoró el Se mejoró el El modelado Hoy me va a sonar todo ¿Verdad? Hoy todo me suena Madre mía Pues como saben El modelado es nuevo Es bastante Es bastante simplecito No es nada Del otro mundo Pero Oye Es una cosa nueva Que le pone el juego Así que Eso está muy muy bien También ahora Los Los Flares Se me olvida Como se dice Maldita sea Las 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 Bengalas Y las Y el humo Atraen a los zombies Cosa que está muy bien Para hacer trampitas Bueno trampitas Me refiero a Tengo muchos zombies atrás Tengo muchos zombies atrás O quiero llegar a este edificio Pero Hay muchos zombies Tiro un flare para allá Me agacho Y salgo por acá Es una buena opción Me está gustando Eso Las actualizaciones Están bastante bien Algo que no me gustó De la actualización Bueno No me gustó A mi como jugador Pero De verdad Vale la pena Como el juego El creador dice Que el juego está un poco fácil O sea jugablemente Y es verdad Está bastante fácil Miren yo llevo Dos minutos jugado Además Esto me lo puse Con el creativo Con los comandos Pero esto Puedes encontrar armas Extremadamente rápido No es un secreto Es la verdad Yo lo que hago Es que cojo estas armas Las cojo todas las que puedas Y lo que hago Es que me las pongo Las equipo Y le saco las balas Y las cojo Y ahora que está sin balas Las dejo Entonces voy a la próxima La equipo Esta tiene más balas Así que esta la voy a dejar así Esta tiene como Vamos a ver cuántas balas tiene esta Tiene 56 Así que esta le damos a la T Le sacamos la caja de municiones Otra persona más jugando Venga Sacamos la caja Es una buena opción Principalmente para esta área Donde hay demasiadas armas La cosa es Si te quedas con las municiones ¿Cuál era esta? Esta era la que tenía 70 Madre mía Esta tenía Esta que tiene 70 Uf Esta tiene 100 Perfecto Me voy con esta Vamos a dejar esta Y vamos a dejar esta también Sin mirarla No importa Y vamos a continuar con la actualización También tenemos Ah Lo que les iba a comentar Lo que no me gustó de la actualización Porque ahora lo hace más difícil Que es algo que se agradece muchísimo No me gustó Pero a la vez es muy bueno para el juego Es que ahora los Los mega zombies Como parece que se van a llamar De ahora en adelante Mega zombies Ahora corren más rápido Ay mamá Ay mamá Nos van a Nos van a esos zombies Nos van a destruir Que no lo maté En serio En serio Con una ametralladora En serio ¿Por qué meterlo tanto en matarlo? Cuatro balas Para matar un solo zombie Quiero buscar un zombie gigante Por aquí Pero continuamos Para terminar Con Se arreglaron Unos nueve bugs Bastante interesantes Entre la mayoría Se encuentra El icono de la gasolinera Deja a ver si la encuentro La gasolinera ¿Dónde demonios está? La gasolinera está ¿Qué hace loco? Muerte ahí Muerte un mes Vamos a buscar La gasolinera Creo que Sí Es para acá Es para allá Sí Hostia Por aquí hay un zombie grande Hostia Pedrín Acabo Esto es un Acabo de hacer una Una situación Bueno Acabo de llegar a una situación Bastante complicadita Ahora no sé Cómo rayos Voy a salir aquí Los otros bugs que se arreglaron También Se encuentran Pues La mayoría En las armas Bastantes Arreglos a las armas Se arreglaron Varios crash-offs De servidores Se arreglaron También Algunos comandos Que no servían En el modo Un jugador Smoker Se arreglaron Las escalas Del smoke ¿Te acuerdan? El humo Que como pudieron ver En la anterior Review Madre mía Mira cómo están Los zombies ¿Qué haces? Felitas indias Felitas indias Disculpen que me quedo callado Pero es que Matar zombies Es un trabajo difícil Venga Ahí estamos Bueno Ya estamos Y también Se arreglaron Algunos Problemas Que tenían Las granadas Cuando las lanzabas Algo Que era Lo que me pasó A mi Que era Que desaparecía Cuando las tirabas Al piso Y también Se arreglaron Problemas Del sonido Del zombie gigante También Y poco más Esto es Esto es La información Ahora lo que Le quería mostrar Era por qué Era tan mítico Vamos a ver Si esto sigue siendo Igual de mítico Como era antes Vamos a probar En callar el carro Contra una valla O algo así Algo así Y vamos a probar esto Esto lo usábamos En la 1.5 Para hacer catapultas Exacto Hostia Me cae encima Es la mejor manera De hacer catapultas De autos Madre mía Es súper divertido Hacer esto Pero funciona Oye Sacas el vehículo De donde sea Que esté Así que bueno Nada Esto es toda La información Que tenemos Para la actualización Recuerden Suscribirse Al canal De Yomolocro26 En Facebook Y recuerden También que tenemos El grupo OnTurnLatino En Facebook Los dos grupos Bueno Grupo de Facebook Y página Para darle follow Así que nada Amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y atentos A la página De Yomolocro26 Porque pronto Anunciaré Varias cositas Especial de navidad Vlog de diciembre Entre otras cositas Así que Hasta el próximo video Adiós